Buenas tardes chicos, voy a subir ahora un par de ejercicios resolviendo problemas de alelismo múltiple relacionado con los grupos sanguíneos que veo que habéis tenido problemas, lo que me habéis dicho varios de vosotros, ¿vale? Así que bueno, lo subo, lo aconsejable sería que lo intentaráis vosotros, pero bueno, entiendo también que la situación hace que sea un poco complicado a veces que nos entendamos mediante estos medios. Bien, me voy con el 35, voy a corregir el ejercicio 35, el 36, ¿vale? El 37 es muy parecido, que también me habéis dicho varios que tenéis problemas, si alguno en particular sigue sin saber hacer el 37, bueno pues ya que se pongan en contacto conmigo y se lo resuelvo, ¿vale? Pero vamos a ver si podemos conseguir que entendáis cómo funciona esto, ¿vale? Que al final es que son ejercicios muy muy sencillitos, vais a ver cómo luego os salen súper fácil, ¿vale? A ver, el 35, indica las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia de un hombre del grupo sanguíneo 0, RH negativo con una mujer dihíbrida del grupo sanguíneo a RH positivo, ¿vale? A ver, alguno me ha dicho que no entendía bien cuando expliqué el otro día lo del RH, ¿vale? El RH simplemente es otro marcador, otro, sí, marcador que tienen los glóbulos rojos de nuestra sangre, ¿vale? Nuestros glóbulos rojos tienen varios, pero realmente los más importantes son el sistema AB0, que más o menos creo que lo habéis entendido todos, y el sistema RH. El sistema RH es sencillísimo, hay dos posibilidades, ¿vale? RH positivo, RH negativo, ¿vale? Positivo, no, esto no son matemáticas, ¿vale? Positivo y positivo me va a dar lugar al grupo sanguíneo positivo, ¿vale? Negativo, negativo, al grupo sanguíneo negativo. ¿Y qué pasa con el híbrido, con el heterocigoto? Uy, positivo, no quería poner otro, positivo, positivo negativo. Pues que positivo domina, por lo tanto nos da lugar al grupo sanguíneo positivo, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos en esta familia, vale? Pues tenemos aquí el hombre, ¿vale? Este sería el hombre, a ver qué tal, ¿vale? Y nos dice que es del grupo sanguíneo 0, por lo tanto tiene que ser genotípicamente 0, 0, ¿vale? Pues si tuviera una A, una B, ya no sería del grupo sanguíneo 0. Y RH negativo, ¿vale? Pues RH negativo, RH negativo, ¿vale? Para que te dé negativo tienes que ser homocigoto. ¿Qué genes, qué gametos puede formar este individuo? Pues solo puede formar gametos 0 negativos, ¿vale? 0 RH negativos, ¿de acuerdo? Todos sus espermas van a tener esa información genética, ¿vale? Bien, la mujer me está diciendo que es dihíbrida, ¿vale? Bueno, pues para ser dihíbrida me está diciendo que es del grupo sanguíneo A, por lo tanto pongo un A. Y, bueno, esta es la mujer, ¿vale? A ver, B... ¿Vale? Y ¿por qué pongo 0? ¿Vale? Pues muy sencillo, porque al ser híbrido no puede ser una A. ¿Vale? Porque entonces no sería híbrido. ¿Pongo una B? No, porque entonces no sería el grupo sanguíneo A, sería el grupo sanguíneo A, B. Por lo tanto, pongo 0. Es la única posibilidad de ser híbrido y del grupo sanguíneo A, ¿vale? Y lo mismo me pasa con el RH. Para ser híbrido en el RH y ser positivo, ¿vale? Bueno, solo puede ser positivo si eres híbrido. Tienes que tener el RH positivo y el otro tendrá que ser el otro, el diferente, ¿vale? El negativo. Por lo tanto, esta mujer tiene hasta 4 gametos posibles, ¿vale? A, RH positivo. A, RH negativo. 0, RH positivo. Y 0, RH negativo. ¿Vale? La combinación posibles entre el sistema AB0 y el sistema RH. ¿De acuerdo? Bien, aquí creo que hay varios que estáis teniendo problemillas, ¿vale? Con el tema del alelismo múltiple. Cuando yo hablo de alelismo múltiple, a ver, voy a poner el marcador, ¿vale? Cuando hablo de alelismo múltiple, quiero decir que para, tengo, estoy teniendo en cuenta varios, perdón, alelismo múltiple, no, varios genes, ¿vale? Cuando estamos hablando de herencias con más de dos características o dos o más características que diga, ¿vale? Entonces, tengo que tener en cuenta que cada uno es un gen y son independientes, ¿vale? Nosotros, hay problemas de genética en el que no son independientes, nosotros no nos salimos de ahí. Son todos independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que este se hereda de forma independiente de este, ¿vale? Veis que yo hago la combinación cogiendo siempre uno de aquí y uno de aquí, ¿vale? Siempre diferentes para no, porque poner dos veces lo mismo no tiene sentido, ¿vale? Bueno, voy a quitar el burruño y voy a seguir avanzando un poquito, ¿vale? Ya tenemos ahí los gametos, ¿vale? Ahora, ¿qué consiste? Combinar este gameto con este, luego con este, luego con este y luego con este, ¿vale? Voy a tener cuatro posibilidades. Aquí este es muy sencillo, así que no voy a hacer tabla, ¿vale? Para no perder mucho tiempo, ¿vale? El genotipo que me sale es, insisto, combinando siempre este, ¿vale? Con uno de estos. Pues cuando lo combino con el primero, me sale A0, RH positivo, RH negativo. Cuando lo combino con el segundo, voy A0, RH negativo, RH negativo. Cuando lo combino con el tercero, 0, 0, RH positivo, RH negativo. Cuando lo combino con el cuarto, me sale 0, 0, negativo, negativo, ¿vale? Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿de acuerdo? Ese es el genotipo. ¿Cómo se expresa esto en el fenotipo? Pues muy sencillo. A0 serán grupos sanguíneos A, 0, 0, los grupos sanguíneos serán 0, ¿vale? Y para el RH, cuando sea positivo o negativo, va a ser positivo, y negativo o negativo, no le queda otra que ser negativo. Por lo tanto, ¿qué fenotipos tengo? Pues un cuarto A positivos, un cuarto A negativos, un cuarto 0 positivos y un cuarto 0 negativos, ¿vale? Sencillísimo. Vale, otra cosita antes de pasar al siguiente problema, ¿vale? Dos cositas, de hecho. Lo primero, estoy viendo también que muchos no me estáis poniendo este en el lateral de los ejercicios. Y me estáis marcando, estoy a menos, pero alguno tampoco me está marcando el genotipo y el fenotipo. Por favor, es necesario. Si no, está mal el ejercicio. Yo no tengo por qué estar interpretando vuestros burruños, ¿vale? Por favor, ponerme cuál es la generación parental, los gametos que se forman, la generación, la F1, la segunda generación filial, ¿vale? Lo que te pide el ejercicio, pero me lo pones en un lateral, ¿vale? Bien, consejo, chicos, aquellos que lo habéis entendido, ¿de acuerdo? Ahora, parad el vídeo y hacéis el 36, ¿vale? Y cuando lo tengáis hecho, volvéis a abrir el vídeo o retomáis el vídeo, ¿vale? Y veis que si os ha salido bien, ¿de acuerdo? Para los que no habéis entendido, pues os lo volvéis a poner o veis el 36 a ver si así lo entendéis, ¿vale? El 36 realmente es muy parecido. Bien, en el 36, ¿qué tenemos? Tenemos, en este caso, es un... Individuos del grupo sanguíneo... Ah, sí, nos piden. ¿Qué proporciones de individuos del grupo sanguíneo 0 RH positivo y 0 RH negativo cabe esperar entre una mujer monoíbrida del grupo 0 positivo y un hombre híbrido del A positivo, ¿vale? En este caso nos han cambiado. Este tiene el mismo genotipo que la mujer del ejercicio anterior, ¿vale? Es un dihíbrido A positivo, por lo tanto, A y 0 para ser híbrido, ¿vale? Podría ser AB, sí, pero ya su grupo sanguíneo sería AB. Lo mismo con el RH, ¿vale? Positivo o negativo para que sea híbrido y, sin embargo, me salga positivo. Lo único que cambia del enunciado es esto. Esta mujer, que antes era el hombre, que era 0 negativo, en este caso la mujer es 0 y monoíbrida para el RH positivo. ¿Por qué es monoíbrida? Mono significa 1, ¿vale? Híbrido para una de las dos características. ¿Cuál de las dos? Pues no puede ser híbrido para el 0, porque si fuera híbrido para el 0 tendría una A o una B y ya no sería el grupo sanguíneo 0. ¿Vale? Así que tiene que ser híbrido para el RH, ¿vale? Entonces va a ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este hombre, este es el hombre, ¿verdad? Va a poder formar cuatro tipos de gametos. A positivo, A negativo, 0 positivo y 0 negativo. Y la mujer va a poder formar dos tipos diferentes de gametos. 0 RH negativo y 0 RH positivo. ¿Vale? Así que, en este caso, sí que he hecho la tabla, porque es un poquito diferente a las que hemos estado haciendo hasta ahora. No es muy diferente, o sea, es lo mismo. Pero, hasta ahora estamos haciendo tablas de 2x2 o de 4x4. Es una tabla de 2x4, ¿vale? Los gametos de la mujer en este lado y los gametos del hombre en este. ¿De acuerdo? Pues bien, no voy a perder el tiempo. Si queréis, paráis el vídeo y repasáis a ver cómo lo he hecho. Pero vamos, básicamente, están aquí los gametos del hombre y aquí los gametos de la mujer. ¿Vale? Y, al hacer la combinación, pues obtenemos estos resultados. Ese sería el genotipo. Pero no me están pidiendo el genotipo. Volvemos al enunciado rápidamente. Me están pidiendo cuántos me van a salir, o qué proporción me va a salir de 0 positivo y qué proporción de 0 negativo. ¿Vale? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, vamos a contestar a eso. ¿Vale? Bien. Igual me he adelantado un poquito. A ver, marcador. Voy a marcar en rojo aquellos que no me interesan. Aquellos que no me interesan, para empezar, son todos los que no sean 0. ¿Vale? Por lo tanto, este es un A, no me interesa. Otro A, no me interesa. Otro A, no me interesa. Otro A, no me interesa. ¿Vale? Me interesan solo los 0. ¿Vale? Bien. Ahora voy a marcar, pues yo sea azul mismamente, a los 0 positivos. ¿Vale? Pues este sería 0 positivo. Este sería 0 positivo. Y este sería 0 positivo. ¿Vale? El último que nos queda va a ser el 0 negativo que hay. ¿Vale? Solo hay un 0 negativo. Y va a ser este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora sí, contestamos. ¿Vale? ¿Cuántos 0 positivos hay? Pues muy fácil. Si tengo un total de 8 posibilidades, 8 combinaciones distintas, mejor dicho, y 3 me salen 0 positivos, pues 3 octavos. ¿Cuántos 0 negativos? Pues lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, esto hay que escribirlo. Acordaos que normalmente no estoy poniéndolo, pero hay que contestar a lo que nos preguntan. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis intentado este ahora y que os haya salido bien. Espero que ya os haya resultado un poco más entendible todo esto. ¿Vale? A ver que os miro. El 37 es muy sencillito. ¿Vale? También es muy parecido a estos. Entonces, bueno. A ver si os sale. ¿Vale? Muchos... Yo pensaba que os ayudáis a atascar mucho más con el 39, que es más complicado. Y muchos me lo estáis haciendo bien. Y no he recibido ningún correo preguntándome sobre él. Así que, pues lo dejamos aquí. ¿Vale? Venga. Chao.